El árbol de Navidad Esta es la historia de un niño llamado John y de sus amigos. Aunque el padre de John era un hombre de negocio, Sarah lamentablemente perdió a su padre y vivía con su madre, que es una gran niñera. El padre de Steve era un comerciante honesto, mientras que el padre y la madre de Claire eran agricultores. Reo tenía una vida lujosa, ya que su padre era un gran constructor. La escuela daba becas a los niños que eran buenos estudiantes, pero no podían pagar sus estudios con buenas escuelas debido a sus problemas económicos. Pero Reo tenía la mala costumbre de molestar a los demás niños, ya que pensaba que eran más débiles que él. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo mucha hambre! ¡Me apetece un sabroso bocadillo! ¿Cómo te ha ido el día, cariño? ¡Aburrido! Solo Reo hace que me divierta en la escuela. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, cariño. John, ¿no viniste a buscarme cuando sonó la campana? Olvidaste que necesitabas mis apuntes para completar tus tareas, ¿no es así? ¿Qué comportamiento es ese, John? Claire te está hablando. Oye, querido. Necesito tu ayuda en la cocina para quitar los frascos de la estantería de arriba. Claire, ¿por qué no dejas tus apuntes aquí? John se pondrá en contacto contigo. Está un poco cansado. El padre de John quería que John estuviera con Sarah, con Claire y con Steven, ya que eran niños inteligentes y educados. Pero la madre de John siempre trataba de encubrirle, sin darse cuenta de cómo aquello afectaba la personalidad de John. Oye, Andrew. Mira, ese chico te ha robado el compás. No, eso no es verdad. Mira en su mochila. Sí, claro. Así comprobarás que Reo está mintiendo. Yo... yo no... no lo entiendo. ¿Cómo ha llegado eso a mi bolso? Yo no he hecho nada. Oye, voy a tener que decírselo al profesor. Y aquel niño que era inocente fue castigado por un mes. Hola, John. Hola, Sarah. ¿Qué pasa? Mañana es el gran examen de matemáticas. ¿Estás preparado? ¿Qué? ¿Cuándo dijo eso el profesor? Realmente no lo recuerdo. No te preocupes, John. Te ayudaré con el examen. ¿Por qué quieren ayudarme? Tiene que haber una razón oculta para eso. De todos modos, eso me beneficiará. Sí, sí, gracias. Nos vemos. Adiós. John estaba tan obcecado con sus propios pensamientos que no era capaz de identificar la bondad en los demás. De hecho, en lugar de estar con aquellos que realmente se preocupaban por él, John a menudo se esforzaba por impresionar a Reo, ya que el padre de Reo era más influyente. Hola, Reo. Mira, te he traído tus galletas favoritas. Ah, vale. Gracias. John no prestaba atención a sus verdaderos amigos y Reo tampoco prestaba atención a John. Lo digo en serio. Sois muy aburridos. Oh, sí. Estos chicos son muy aburridos. Este no es momento de estudiar. ¿Ah, no? ¿Y entonces de qué es el momento? Ah, oh, es Navidad. Chicos, ¿cuáles son vuestros planes? Oh, yo tengo muchos planes. Mis primos van a venir a reunirse con nosotros en Navidad y después todos nos vamos a ir de vacaciones por Europa y volveremos después de Año Nuevo. Va a ser un viaje realmente muy caro y pronto me van a comprar todo lo que haga falta para mi viaje. Vaya, eso suena genial. Eres muy afortunado. Mi madre me regalará una mochila nueva para ir a la escuela. Es la que quiero desde hace meses y también me regalará ropa nueva en Navidad. Estoy muy emocionada. Vaya, Sara. Eso es increíble. Sé cuánto llevas esperando esa mochila. Mi madre y mi padre me van a regalar un conjunto precioso que quiero desde hace un año y mis chocolates favoritos también. ¿Y a ti, Steve? Bueno, mis padres me regalarán un par de zapatos con los que siempre he soñado. Yo llevo a estos viejos desde hace mucho tiempo y estoy feliz porque muy pronto podré ponerme esos hermosos zapatos. Además, mi padre seguro que me trae algo de ropa nueva para la víspera de Navidad. John, ¿por qué estás tan callado? ¿Cuáles son tus planes? Yo estoy seguro que los planes de John serán mejores que todos los vuestros. Pero dudo de que vaya a tener mejores planes que yo, la verdad. Mi regalo de Navidad será una Xbox 10. Pero eso no es nada en comparación con los planes navideños de Río. Si hablo de mis planes, él pensará que soy pobre y ya no querrá ser mi amigo. Todos se reirán de mí en clase. ¡Oh, sí, mis planes! Me van a regalar la Xbox 10, ropa de marca, zapatos, juguetes, de todo. Y lo mejor está por venir. Daré una fiesta de Navidad y mi árbol de Navidad será el más caro de toda nuestra escuela. Será incluso más caro que el árbol de Navidad de Jason, que siempre es el mejor árbol de Navidad. ¡Oh, vaya! ¡John, eres el mejor! ¡Sí! Nos reuniremos contigo los domingos para jugar a la Xbox. ¡Sí! En realidad, Río y yo jugaremos los domingos. Pero si algún día Río no viene, podréis venir vosotros. Sarah, Claire y Steve estaban haciendo accesorios para decorar los árboles. Con cosas reutilizables que tenían en casa. Hacían estrellas y todo tipo de adornos. Usaban artículos reutilizables para ahorrar dinero y para no desperdiciar tanto papel. Mientras, John estaba ocupado comprando cosas para decorarlo con artículos caros. Todos fueron a celebrar la Navidad a casa de John, pero John se olvidó de invitar a Sarah, Claire y Steve. Todos estaban muy felices, excepto John. A John le preocupaba que Río le había dicho que había una estrella plateada muy cara y que solo esa estrella podía hacer que su árbol de Navidad fuera más caro que el árbol de Navidad de su famoso compañero de clase Jason. De repente, John recibió la llamada de un comerciante y le dijo que aquella estrella plateada estaba disponible. Sin pensarlo dos veces, John salió de la fiesta para conseguir aquella estrella e impresionar a Río. Ahora seré el niño más popular de la escuela. John finalmente tenía su gran estrella brillante. Ahora nadie podría impedir que fuera el mejor amigo de Río. Tomaré un atajo para llegar a casa. Aquella era la noche de Navidad. Debido a lo emocionado que estaba por impresionar a Río y convertirse en el niño más popular de la escuela, John se olvidó del camino y vagó sin rumbo. Llegó a un lugar muy remoto y lleno de montañas nevadas, donde no había casas ni gente. Se dio cuenta de que se había perdido y empezó a correr en busca del camino de regreso. Pero de repente... Tropezó, se cayó y comenzó a rodar por un acantilado cubierto de nieve. Y entonces, su puño se abrió y la estrella se cayó a lo más profundo del acantilado. John estaba exhausto y los ojos se le llenaron de lágrimas. Estaba empezando a perder la esperanza. ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien se ha caído por el acantilado! ¿Cómo podemos ayudarle? Oye, chico... Eran Steve, Claire y Sarah. ¡Es John! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Hay que ayudarle ahora! ¡Steve! ¡Ve a buscar ayuda! Es una zona muy remota, Sarah. No hay casas ni tiendas por aquí. ¡Rápido! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Tengo una idea! De repente, Sarah abrió las bolsas de los regalos y usando toda la ropa nueva que tenía incluida la suya, hizo una cuerda. No podremos con él nosotros solos. Si lo hacemos, nos caeremos todos. Busca un punto de apoyo. Allí, el árbol. ¡Sí! ¡Hatemos esto al árbol! Cuando terminaron de atar la cuerda al árbol, llamaron a John. John, sujétate con cuidado con ambas manos y sube. Hemos atado la cuerda al tronco de un árbol y te subiremos. ¡Vamos, chicos! ¡Podemos hacer esto! John agarró la cuerda y trató de subir con todas sus fuerzas. Steve, Claire y Sarah casi se tropezaron debido a la fuerza que hacía John al trepar, pero al fin lo lograron. ¡Ah! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Ya casi está! ¡Ah! ¡Uf! ¡Gracias a Dios! John estaba muy conmovido por lo que habían hecho sus amigos. Lo siento, chicos. Siempre os he ignorado. Y por mí habéis sacrificado vuestra ropa nueva y también os habéis arriesgado mucho. John, se puede comprar ropa nueva. Esas cosas no son tan importantes. Me alegro de que estés a salvo. Somos tus amigos, John. No pidas disculpas. Y en lo que respecta a la ropa, no es tan importante como tú. ¡Exactamente! Bien dicho, amigo mío. Pero ¿cómo has llegado hasta aquí? Fui a comprar esa estrella tan cara y me perdí al volver a casa. ¿Vosotros también os habéis perdido? No, nosotros no. No teníamos dinero para comprar un árbol de Navidad, así que planeamos decorar un árbol de Navidad de verdad. Alguien nos dijo que aquí hay un árbol de Navidad muy especial, así que hemos venido a buscarlo, pero no lo encontramos por ningún sitio. ¡Chicos! Me siento fatal por no haberos invitado a la fiesta. Por favor, venid conmigo. Mi árbol de Navidad estaría incompleto sin vosotros. Toda la riqueza es inútil si no tienes amigos de verdad. ¡Nos encantaría, John! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! Mientras todos se iban alejando, después de caminar un poco, John se volvió a ver la luna y... ¡Ah! ¡Chicos! ¡Mirad ahí! ¿Qué? ¡Es el árbol de Navidad! ¡Sí! ¡Lo hemos encontrado! ¡El árbol de Navidad especial! Y todos decoraron el árbol de Navidad especial con los adornos que ellos mismos habían fabricado. Y John estaba muy feliz, ya que Sara hizo una preciosa estrella plateada y brillante, y le pidió a John que la colocara en la parte superior. Fue la mejor Navidad de John, ya que aquella Navidad descubrió a sus verdaderos amigos. Y aquel mensaje lo recordaría para siempre. Las verdaderas estrellas de Navidad no se pueden comprar, solo se pueden ganar. ¡Suscríbete al canal!